Soy la directora de la Escuela Secundaria Nº 6, que está ubicada en Colonia Oficial Nº 15, Santa Lucía, del Departamento Federal. Es una escuela rural que tiene aproximadamente 55 alumnos, por lo que la convivencia es muy buena. No se han presentado casos muy graves o conflictos que haya pasado a mayores. Estamos trabajando, como todos los años, se va renovando el acuerdo de convivencia. Se trabajó en un primer momento con los profesores en el día institucional por área y luego lo hicieron los alumnos en la escuela. Lo que primeramente se hizo fue dividir en cuanto a los docentes, a ver cómo se iba a trabajar ese acuerdo con los chicos. Lo que hicimos después fue llevarlos a las aulas por grupo. Se trabajó analizando cada artículo para ver qué se podía modificar o rescatar o difundir más. Entonces lo que surgió principalmente entre ellos es que estaban de acuerdo con todos los artículos que había hasta el momento y se rescató por ahí más que nada que ellos buscaban una uniformidad en cuanto a ello. Por ejemplo, rescataban casos concretos de que no querían que las chicas vayan muy maquilladas y demás, como para seguir respetando al lugar de alumno. Y lo que sobre todo surgió es la idea de cambiar el uniforme, porque como verán acá, Marés José, lleva el uniforme común de guardar forma. Entonces la idea de ello surgió en modificar ese uniforme. Cuando ganamos la lista hicimos un día de convivencia, sí, y ahí ya se recaudó para el centro. Pero es lindo porque compartimos con los chicos, a veces con los que no tenemos comunicación podemos empezar a pelearlo. O hay chicos que a veces empiezan el séptimo, que son muy tíneros, o qué sé yo, y el centro recibe mucho. Al ser una comunidad chica, una comunidad educativa de pocos alumnos y docentes, el vínculo afectivo que se forma es muy estrecho, entonces no hay problema, no hay conflicto. Hay pequeñas cosas que son normales, de discusiones, pero en esos casos charlamos con los chicos, citamos a los tutores, y que estemos aptas, y bueno, se echaba y se hace una reflexión sobre la situación, lo que ha pasado, pero nada grave. Y bueno, también se trabajó con los padres, se convojó a los padres para ver el acuerdo de convivencia, si ellos estaban de acuerdo, si querían hacer alguna sugerencia, y bueno, después llegó al supervisor y ahora lo tenemos en este momento a probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!